que apoyan el ambiente sonidero, baile tras baile, ahí están, ahí nos apoyan, gracias a ustedes, aquí estamos de puro corazón para mi chavo banda y su familia, mis respetos y cariño y aprecio, el padrinazo banderas de Salón Damacho muéganos, que se prende el cerro, que se prende el cerro, los chulos del alto ándale muéganos, que vuelen muéganos, y toda la bandera, cumiambera, sonidera vamos a bailarla, ya llegamos, para Salón Dubai 15 de septiembre, vámonos, fiestas patrias toda la gente de producción Quinaudio, ya empezó a bailar mis muéganos, ya está bailando el muéganos, mira nomás Lupita, ya está bailando mis muéganos Lupita Agua Bocho Ya llegó Chava y José Mina, ya nos acompaña Saludando para, para mi Luis Pampilón, baile, 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 haces gay Los chulos del alto Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya está bailando el medio metro, muéganos, ya está bailando el medio metro Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá A medio metro El teco Eh, eh, que baile el medio metro, solito el medio metro Eh, 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 a medio metro Uh, ya llegamos Ándale Nicol ¿Dónde anda Guadalaifas? Eh, échale papá Eh, 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 eh Ya está bailando Guadalaifas Pa' allá, pa' acá Ven que se sabón Ven que se sabón Que baile Guadalaifas Que baile Guadalaifas Eh, eh, eh Uh, 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 uh Ah, medio metro Échale papacito los prohibidos, medio metro Ahí vienen los prohibidos Ahí vienen los prohibidos Eh, 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 eh Que baile el medio metro Con pirata Con el mocho Cholondrina Ir a República Sonidera A los niños papá Acá mi rey Ir a los niños República Sonidera Ir a Ir a Chicles A los morrillos Ir a Chicles Ir a los morrillos Chicles Para Maribel y Tania Que baile el medio metro Eh, eh, eh Solito papá Solito medio metro Ahí Ah, ah, ah Medio, ah Medio metro Ir a los niños Lupita Ir a los chiquitines Ir a Marachinos de las hamburguesas ¿Dónde andas Guadalaifas? ¿Dónde andas? Eh, eh, eh Eh, eh Los chulos del asno Ir a los morrillos Lupita Ir a los niños Chicles Ir a los niños Chicles Ya llegó Maribel Eh, 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 eh Chicles Ir a los niños Chicles Uh Ir a Lupita Piratera Ir a Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ahí muéganos Ahí muéganos Eh, eh, eh Eh, eh ¿Hora qué jefa? ¿Hora qué jefa? Mira Lupita Mira la jefa Lupita Ir a Ah Abuelita Abuelita Soy tu nieto Ahí está Mira nomás República Sonidera TV El gato Ay, eh, la cana El gato Ay, el gato Ay, la cana Para Alguien Ay, la cana Cualquier ¿Hora qué? ¿Hora qué?